Es un clásico común y corriente y estamos agradecidos por estar nosotros en el mundial como haya sido. Aprovechar la oportunidad, yo creo que tienen que hacer lo mismo que han hecho en sus equipos, por algo los han llamado y tratar de convencer al técnico que pueden ser también opciones para llevarlos al mundial. Es difícil ver que alguien pierda su trabajo, creo que la continuidad en muchos aspectos es muy importante, pero bueno, a nosotros lo único que nos importa y lo que nos correspondía era ganar el partido por nuestra gente, por nosotros y sobre todo para respaldar a nuestro técnico. Entonces, bueno, qué lástima que haya tenido esas consecuencias, pero para nosotros era muy importante ganar. Gracias.